Amigos, hoy recorreremos una calle dentro de una isla. Sí, todo es posible en nuestra Buenos Aires. Les cuento que la isla es una zona ubicada dentro del barrio de Recoleta y está delimitada por las avenidas Libertador, Calle Agüero, Avenida Las Heras y Calle Agote. Ubicada sobre una loma, es uno de los rincones más exclusivos de la ciudad. La isla fue minuciosamente diseñada por el arquitecto francés José Huéuardo. Dentro de esta isla, hoy nos ocupa la calle Copérnico. Homenaje al astrónomo polaco del Renacimiento que estudió la teoría heliocéntrica del Sistema Solar. Se lo considera el fundador de la astronomía moderna. Copérnico era además, y escuche bien, matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, gobernador, administrador, líder militar, diplomático y economista. ¿Qué tal? Múltiples actividades como todo hombre del Renacimiento. Como podrán ustedes observar al recorrerla, Copérnico es una arteria con mucho estilo. Con gran cantidad de detalles en todas las construcciones que se pueden apreciar desde la calle misma. También es claramente notorio que la zona posee un nivel de ruido casi nulo, ya que las calles son muy poco transitadas debido a los decorativos desniveles. Copérnico es una de las pocas calles de Buenos Aires que posee estas escalinatas que usted está observando tan parecinas. También le comento que la comunidad polaca de Argentina decidió colocar una placa sobre esta calle que reza, homenaje al gran artista polaco Nicolás Copérnico en el cuarto centenario de su muerte, 1543-1943. Una calle para disfrutar de un paseo diferente en esta Nuestra Buenos Aires.